No se pierdan el trailer exclusivo que acabamos de sacar hoy para redes sociales. A Islinder Bess le da sorpresa a Mauricio Ockman en su cumpleaños. Tras darse a conocer que Islinder Bess y Mauricio Ockman volvían a ser pareja en la ficción, la actriz demostró una vez más la gran relación que mantiene con su ex esposo al tener un gesto bastante cariñoso y hasta un punto romántico para algunos fans de la expareja, siendo través de Instagram, donde la hija de Eugenio celebró el cumpleaños de Mauricio con una emotiva publicación. La actriz de A la Mala compartió a través de stories de Instagram una foto del actor junto a sus dos hijas, Lorenza y Kailani. Aunque la imagen fue tomada hace algunos años, cuando la primogénita era tan solo una bebé, a Islinder Aprovechó finalmente para felicitarlo, resaltando el gran trabajo que ha hecho como padre. Feliz cumpleaños a este super papá, Mauricio Ockman. Fue el corto mensaje de la intérprete de 37 años junto a la tierna publicación, siendo que a los pocos minutos, Mauricio Ockman reaccionó a tan bello detalle, a la par que reposteaba el post original en su Instagram. El actor dedicó agradecimiento al gesto de su ex esposa, dejando así, mil gracias, siendo que a través de redes, todo tipo de comentarios volverían a surgir, sobre todo aquellos que lamentan de que la expareja finalmente no se haya reencontrado como pareja, como han hecho en la ficción. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para así no perderte nada. Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.